Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Esta ropita que cargo el día de hoy ya me la estuvieron viendo en un video anterior o en videos anteriores Y es porque estoy grabando la introducción el mismo día que estuve grabando este look que estuve recreando Pero como pudieron ver el día de hoy tenemos el siguiente episodio de depurando, de limpiando mi maquillaje Muchas gracias por ver ese tipo de videos, la verdad me encanta hacerlo Porque ya se los he dicho en varios videos, en varias ocasiones que haciendo estos videos así yo me motivo a limpiar mi maquillaje Y así de esa manera les puedo hacer que hay en mi estudio o que hay en mi colección de maquillaje actualizado En el video anterior o el último video de depuración que estuve haciendo les estuve mencionando Que voy a estar omitiendo gavetitas que no tengan nada que ver con maquillaje Porque por lo menos en esta partecita, en estas gavetitas, tengo dos gavetitas que no son de maquillaje Son de productos electrónicos, por lo menos micrófonos, mis cámaras, mis cables, cosas así No recibí muchos comentarios buenos cuando les estuve haciendo el videito de las gavetitas de aquí que no tenía maquillaje Así que vamos a omitirlos Pero el día de hoy tengo una gaveta de locos chicos Creo que no vamos a estar uniendo dos gavetitas el día de hoy Sino uno solo porque yo con solo ver esa gavetita Tiene demasiadas cosas y son más que todo labiales Que literal me llegan nuevos y lo que hago es tirarlo ahí Así que el día de hoy pudiese decirles que es una depuración de labiales Obviamente va a haber unas que otras cosas por ahí, todavía no lo sé Eso lo vamos a estar viendo ahorita juntos Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si es más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, así se ve esta gavetita Como pueden ver, nuevamente un desastre Y aquí sí que tengo un desastre Esta es otra de esas gavetitas Bueno, creo que ya se los he dicho mucho Todas las gavetitas son gavetitas que abro y tiro lo que sea Si vieron mi videíto de abriendo cajitas Vieron que esto me llegó no hace mucho Y miren, ya lo tiré aquí Pero este no va aquí, este va para el baño Al igual que este que es un mes con vitaminas Entonces también va para el baño Como pueden ver por acá, mayormente era para labiales Porque en esta partecita abajo pueden ver que hay muchos labiales Pero luego empecé a tirar otras cositas por acá Y bueno, esto se hizo así un desastre Vamos a empezar con estas paletitas Que son de Huda Beauty De su colección Neon y de su colección Obsession Que por cierto por acá tengo más A ver si tengo por acá Sí Por acá tengo estas Que están aquí Estas, estas la verdad me encantan Todas estas paletitas de Huda Beauty Me fascinan Los colores son bellísimos Y son paletitas que son muy fáciles de llevar contigo para todos lados Entonces esta las voy a estar dejando aquí Porque como les digo Es súper fácil de llevar contigo para todos lados También tengo las neones Que estas también me fascinan Las paletas de Huda Beauty Son paletas extremadamente buenas Y este packaging Que les puedo decir chicos Está preciosísimo Así que lo voy a estar colocando aquí arribita Tengo por acá esta paletita Que es la Oh My God De Jackie Hernández Como pueden ver Mi favorito fue este Estos otros no me encantaron tanto Porque no soy tan amante de iluminadores Que tengan tanto color Entonces por eso es que como pueden ver He utilizado esta bastante Voy a terminar de utilizarlo para Luego ya dejarlo a un lado Por acá tengo esta otra paleta Que esta por cierto me vino nueva Y pueden ver que es de Urban Decay Esta paletita Como su nombre lo dice Es la Petite Heat Lo que quiere decir que es una paleta pequeña Y esta paletita es súper linda Y me sirve también para viajar Y también me sirve para hacerles videito De productos mini Así que lo voy a estar colocando arriba también Pero voy a estar botando la cajita Por acá tengo esta otra de Huda Beauty Que también va para acá arriba Porque es parte de la colección Obsession Por acá tengo estos polvitos de Huda Beauty Ellos me mandaron toda la colección Pero por supuesto las otras ya no las tengo Ya las estuve rifando Ya las estoy dando a mi mamá A mis amigas Y yo me quedé con estas dos Así que estas dos son mías Lo voy a estar colocando arriba Tengo por acá esto Que esto es un exfoliante facial No los he utilizado Porque como pueden ver está aquí Pero a la misma vez me preocupa un poquito Porque lo más probable es que sean como jaboncitos Y personalmente no me gusta mucho Así que este lo voy a pasar a donar Sé que a otra personita sí les va a gustar Por acá tengo esto Y esto es para los pies Para cuando uno tiene los tobillos súper secos Esto sí lo voy a estar utilizando No sé por qué lo tengo metido aquí Porque si no ya lo hubiese utilizado Pero ahí está, miren Es como una barrita de aceitito Y es buenísimo para los pies Y por lo menos yo que utilizo muchas sandalias Siempre tengo esa partecita reseca Así que esto me serviría mucho Por acá tengo este iluminador de Wet n Wild Que es bellísimo Es muy lindo, por cierto Mírenlo Déjenme ver Ya ni siquiera me recuerdo Si se compara con el de Elf A ver Ahí lo pueden ustedes ver No se compara con el de Elf como tal Pero es un buen iluminador Eso sí, tiene mucho pigmento blanco Pero está bonito Este lo voy a estar dejando a un lado Porque como pueden ver Ya tengo demasiados iluminadores Así que lo voy a pasar a donar Seguimos por acá con más productitos de estos De los Body Glitter de Colourpop Como les digo Ellos siempre envían esta tonalidad En definitivo ya la tengo Así que lo voy a pasar a donar Espero que la cámara esté enfocando bien Porque esta cámara Que es mi cámara de vlog A veces es un desastre para enfocar Pero bueno Aquí seguimos con estas paletitas Que me encantan Y por cierto Esta se me había olvidado totalmente Esta lo voy a estar guardando Porque por supuesto Esta paletita me sirve para Hacerle uno de esos videos Que a ustedes les gusta De Versus Así que Esta lo voy a colocar aquí arriba Por acá tengo este polvito Por lo general Yo no suelo utilizar Polvos con color Al menos que sea transparente Este lo estuve abriendo O lo estuve utilizando Fue por un videito Que les hice De utilizando productos De Covergirl Así que este Lo voy a estar pasando a donar La vez pasada estuve donando Creo que Todos estos Super Shock De Colourpop Que son verdes Como pueden ver Ya tengo la paleta Verde que me envió Colourpop Y también tengo El verde que les acabo de mostrar De Huda Beauty Que es este que está aquí Como pueden ver Este color puede ser Esa tonalidad que está aquí Entonces voy a pasar a donar Este productito Ya como pueden ver Nos estamos acercando ya A los labiales Esto es basura Lo voy a estar pasando a botar Tengo por acá Esto que es Como ¿Cómo se dice? Como una cremita Con glitter Que es súper bonito Para las piernas Por lo menos Cuando te colocas un vestido Y eso hace que las piernas Se te vean súper brillosas Este va para arriba Por lo que Ellos me enviaron dos más Pero yo solamente Opté por quedarme con este Así que este va por acá arriba No debería ir aquí Pero ahí lo tengo Por acá tengo este polvito Translúcido De Morphe Este lo voy a dejar No porque lo necesite Pero me sirve Para otras cosas En el sentido de que Me sirve para Hacerles videos De Versus Para compararlos Con otros productos Entonces por los momentos Lo voy a dejar Si no encuentro Algo parecido Ni nada por el estilo Pues lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este rimel Que es de Rimmel London No estoy muy segura Si es waterproof o no Y como pueden ver Está nuevo Pero en ningún lado Dice que es waterproof Y ustedes saben que Los rimeles que no son waterproof No me sirven Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá Esta otra paletita De Huda Beauty Y esta paletita Como pueden ver Está prácticamente nueva Pero esta también La voy a dejar Por la razón De que son paletas compactas Y me sirven mucho Para viajar Tengo por acá Este delineador De The Balm Que Oh my god chicos Es buenísimo Pero como no es waterproof Se chorrea Hasta con sudor Entonces No sé qué hacer con este producto No me gustaría donarlo Y tampoco me gustaría botarlo No me gustaría donarlo Por la simple razón De que Es una maldad Dárselo a alguien Y que Te caiga un poquitico de agua Se chorreen Entonces no sé qué hacer Con este Lo voy a dejar a un lado Por ahora Porque The Balm Justamente en el abriendo cajitas Me envió otro Entonces vamos a ver Qué pasa con esto Justamente estaba buscando El otro que me mandaron Miren Es el mismo Me gustaría que hicieran Uno waterproof Pero no lo han hecho Así que Estos dos Lo voy a dejar A un lado Por ahora Tengo por acá Estos labiales Que son súper buenos De Revlon Está nuevecito Son como unas tintas Está como un poquito de color Lo tengo nuevo Ya tengo labiales rojos De tinta Y como este No está utilizado Voy a pasar a donarlo Tengo por acá Este labial de NYX Que cuando te lo colocas Y aprietas los labios Se cambia de color Voy a dejarlo Por ahora Es algo Porque es algo Diferente Que no tengo Entonces por ahora Lo voy a estar dejando Dejen paso Todo esto Para acá Para que ya Empecemos a ver Estos labiales A ver Con cuáles me quedo Cuáles voy a donar Cuáles voy a votar Porque también hay algunos Que son viejitos Tengo por acá Este lapicito Negro O qué color es No Es azul De Urban Decay Y este es Uno de mis favoritos Que este lo voy a pasar A dejar Solamente Le voy a botar La cajita Pero quisiera ver Cómo es Porque como estaba En la cajita Lo más probable Es que nunca lo he utilizado Wow Miren qué bello Si es que mi cámara Enfoca Por acá tengo Este delineador Que ustedes saben Me encanta El dorado Es uno de mis favoritos Y este no lo había visto Porque bueno Lo tengo aquí Y cuando tengo cosas aquí Se me olvida Pero dejen ver Cómo se ve este moradito Estos me encantan Para hacerles como toques A los looks Vamos a ver Cómo se ve Oh wow Esto es morado O es azul No sé si es morado O azul Debería ser morado Pero tiene brillitos Esto está bellísimo Creo que ahora sí Quedamos con puros labiales Tengo estos De boxon Están nuevecitos Creo que porque son Repetidos algunos Y porque Son tonalidades Que no utilizo mucho Por lo menos Esto es así Como moradito Miren Aquí están estos Déjenme pasar a ver Las tonalidades A ver qué tal Pero este creo que sí Lo tengo El influencer Porque me acuerdo Que una vez Lo utilicé Sí Esta tonalidad Influencer Ya la tengo Así que este Lo voy a pasar A donar Estas otras tonalidades Vamos a ver Esta por lo menos Es como moradita Oh wow Esta tonalidad Como que Si no la tengo Y me parece Un poquito interesante Creo que me va a quedar Con esta tonalidad Porque no estoy muy segura Y creo que no la tengo Así que voy a botar la cajita Y esta la voy a colocar arriba Déjenme ver esta otra Esta tonalidad Es muy morada Para mi gusto Así que esta la voy a pasar A donar Seguimos con esta otra Esta sí Voy a pasar a donarlas Porque estoy segura Que sí los tengo Así que vamos a pasar A donar esto Tengo por acá Estos labiales De cover girl Y como pueden ver Estuve dejando Estas tonalidades Que son como Un poquito raros Porque a veces Me gusta dejar tonalidades Así Porque me puede servir Para Halloween O para cualquier otra ocasión Tenemos este Que es Esta cámara Me tiene loca Estoy viendo acá Rato que no se Enfoca Miren este moradito Que es así como Perlado Puedes decir O mejor Metalizado Mejor dicho Y tiene glitter Tenemos aquí Este otro Que este Es otro metalizado Y miren Ni siquiera Lo he abierto Pero es azul Así que este Lo voy a pasar a donar No lo voy a estar abriendo Yo no creo Utilizar una tonalidad azul Y tengo este negro Que es metálico Este sí lo voy a dejar Porque no creo Tener tonalidades negras Entonces este Lo voy a estar dejando Y voy a estar colocando Los que voy a dejar Aquí a un ladito Para no colocarlos Todos arriba Y este morado Sí lo voy a pasar También a donar Porque bueno Ya de morado Sí me han llegado varios Seguimos por acá Y tengo por acá Estos labiales Que como pueden ver Ustedes Son de Huda Beauty Y están nuevos Tengo otros Que ya están abiertos Pero dejen Y coloco estos A un ladito Ahí por los momentos Porque quiero mostrarles Estos que están aquí Porque estoy viendo Que hay muchos colores Que son parecidos Tengo este Que está aquí Que este Es una tonalidad Nude Y estos son tonos Que me gustan Lo voy a estar dejando Arriba Por los momentos Creo que Los labiales De Huda Beauty Los voy a estar dejando Porque No tengo labiales Que vengan En Bullet Así Que sean Totalmente Mates No tengo Sí tengo labiales líquidos Que son mates Pero no labiales Como neutros Así como este Por ejemplo En Bullet Entonces Lo más probable Es que sí Los deje Y aparte Son tonalidades Diferentes Por lo menos Miren ese Que está ahí Miren ahí está ese Vamos a pasar Con este Otro Este nunca Lo he utilizado Ven Ese cafecito También está lindo Ahí salió El swatch Un poco raro Por el huesito Que tengo ahí Seguimos por acá Con este otro Nude Ahí está ese otro Nude Y como pueden ver Ustedes Los tonos No se parecen Por lo menos Este puede que se parezca A este Pero este es como Más rosadito Y ustedes saben Que yo soy amante De los labiales Nude Súper Hiper amante Tenemos a estos chicos Que oh my god Mírenlo Hablando del morado Este que está aquí Miren aquí Tenemos este Miren que lindo Es totalmente diferente Brilla Tiene escarcha Es parecido a este Pero este tiene como Más destello Lo voy a dejar arriba Por los momentos Porque no tengo labiales Que sean así Y miren este otro Que es fucsia Este fucsia Está muchísimo Más bonito Que el primero Que le estoy haciendo El swatch Así que estos Que están aquí No los voy a estar Abriendo todavía Y no los voy a estar Haciendo swatch Porque es maldad Pero son labiales Que voy a dejar Por la razón Que les digo Que son embules Y son mates Y no se sienten Para nada resecos Tengo por acá Este otro labial De boxum Como pueden ver Y este lo voy a pasar A donar Por lo que ya tengo Labiales rojos Tengo por acá Estos de beca Que hablando de rojos Ven aquí tengo de los rojos Pero estos de beca Tampoco los he abierto Creo que es porque Es rojo Y los rojos No son tonalidades Que pueda utilizar Tanto No sé si me explico Aquí está este Que me gusta Porque es Con un subtono azulado Vamos a ver Este otro A lo mejor Y este Termine donándolo Este también es Con un subtono Azulado Pero es un poquito Pero es un poquito Más claro Entonces voy a pasar A donar este Que es más oscuro Y voy a quedar Con el más claro Por acá tengo Estos lápices Delineadores De labios Estos sí Los voy a dejar Porque últimamente Los he estado Utilizando No sé si la vez pasada Que hicimos De los delineadores Tengo uno Que sea así rojo Así rojito Este así De nude Que estoy segura Que no tengo Y estoy revisando La otra gavetita Donde estuvimos Haciendo los labiales Tengo este Que es rojo Pero como ya tenemos Voy a dejar este De beca Voy a pasar a donar Este de BH Cosmetics Tengo por acá Estos dos labiales Que como pueden ver Son muy Pero muy muy parecidos Dejen y le hago El swatch aquí Para que lo puedan ver Y dejen y le hago El swatch a este Estos son tonos Que yo no utilizo De verdad Solamente están aquí Por la razón De que Cuando hago abriendo cajitas Y le hago swatch A las cosas Pues ya como que Los meto aquí Porque digo Ah ya les hice el swatch Pero estas tonalidades No son tonos Que yo utilice Y como pueden ver Las dos están nuevas Solamente les he hecho El swatch y ya Y son tonos parecidos Así que esto Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este rimel Que es de Too Faced Y este está nuevo Creo que tengo Uno mini Que está viejito Así que este lo voy a dejar Y voy a estar botando el otro Y ya saben ustedes Los productos mini Los dejo Para hacerles el video Tengo por acá Este labial rojo De Morphe Y como pueden ver Prácticamente está nuevecito No sé si pueden ver Que todavía tiene la M ahí No lo voy a estar haciendo El swatch Porque Con solo ver la tonalidad Así Que es un robo Tirando a naranja Sé que no me va a gustar Así que este lo voy a pasar a donar Sé que a otra personita Le va a gustar Tengo por acá Este otro labial De Buxom Estos no son tonalidades Que me gusten mucho O que disfruto mucho Así que lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este otro Que también es de Buxom Es como un brillito Y este tono Tampoco es de mis favoritos Porque es como Nude pero amoratado Entonces voy a pasar A donar este también Por acá Tengo este de Kylie Que también Fue de una colección De su cumpleaños Y este color No me gusta mucho Porque Es de ese tono Rojito Coral Así que este también Voy a pasar A donarlo Seguimos por acá Con estos de Covergirl Como pueden ver Estuve dejando Puros colores extraños Pero ya tengo Muchos labiales Y estos están Nuevecitos Así que voy a pasar A donarlo Aquí hay otro De Huda Beauty Y miren este color Chicos Este color Por alguna razón Pensé que iba a ser Como café Es más como vino Pero bueno Ya saben ustedes Que estos labiales Los voy a estar dejando Tengo por acá Este de With in a while Una tonalidad Cafecita Miren Ahí Este lo voy a estar Dejando también Porque es una tonalidad Cafecita Que justamente Pensé que este Iba a ser así Y no creo Tener colores así Entonces este Wet in a while También lo voy a estar Dejando Tengo por acá Este brillito De Kylie Y estos brillitos Así No me gustan Mucho Y este color Tampoco Me encanta Entonces este Lo voy a estar Pasando a donar Seguimos por acá Y este es otro Labial de Kylie No sé en qué colección Vino este Y este se ve Algo así Este color Me gusta Este es como Rosadito Los labiales De Kylie Y Jenner Los mates Son buenos Así que este Por los momentos Lo voy a estar Dejando Seguimos por acá Y tengo este Que es de Frozen Es un brillito Ustedes saben Que los brillitos Que no tienen color Que son puro brillito A mí no me sirve Por mi tipo de labio Que es muy reseco Así que este Lo voy a pasar a donar Junto a ese Voy a estar donando También este Que también es de Kylie O bueno no Este no lo voy a donar A esta cámara Este no lo voy a donar Porque es algo Diferente Que no tengo Así que este Por los momentos Lo voy a dejar Pero pensé que iba a ser Como un brillito Nada más Seguimos por acá Tengo este labial Y este Como pueden ver Es de esos tonos Que no me gusta Son Es muy Pero muy Coral No sé No es de mis favoritos Así que este Lo voy a pasar a donar Por acá tengo Este otro Labial De Revlon Así que este Lo voy a pasar también a donar Porque como pueden ver Está nuevecito No me acuerdo De este Rimmel Si me gustó O no Pero como pueden ver Es waterproof Porque tiene gotitas de agua Lo que voy a hacer Es dárselo a mi mamá A ver si a ella le sirve Y que ella lo utilice Porque creo Que no me sirvió mucho Seguimos por acá Tenemos Miren Otro labial Rojo De beca Con solo yo verlo así Sé que tiene ese Subtono Coral Que no me agrada O subtono Naranja Mejor dicho Que no me agrada Así que este Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Estos labiales Que en un abriendo cajita Se los estuve mostrando Que viene con esta puntita Así Para delinearte los labios Viene este otro lado Para pintarte Los labios Y es como un tatú No es de mis favoritos Así que este Lo voy a estar pasando A donar Tengo por acá Estos que Pensé por alguna razón Que eran sombras líquidas Pero son unos Lip topper Que lo que quiere decir Es como Para colocarlo encima De otros labiales Para dar brillito Por lo menos Así Miren Este está bonito Este lo va a estar Dejando Pero estas otras dos tonalidades Voy a estar pasando A donar No creo que sean tonalidades Que yo Vaya a utilizar Así que creo que A otra persona Le va a servir Mejor Y le va a sacar Un mejor Provecho Por acá Está este otro También Que me supongo Que es un lip topper Sí También es un lip topper Sí lo va a dejar Porque este sí Creo que me funcione Tenemos aquí Este otro Yo creo que este Sí lo va a pasar A donar Sí Este lo va a pasar A donar Porque también Para utilizarlo Cuando no cargue El labial Así que lo va a estar Dejando Tengo por acá Este labial mate De Colourpop Y este color Me encanta Son de mis tonos Favoritos Voy a estar dejándolo Por los momentos Hasta que Vea si encuentro Otro color Así Y me guste más Pero por los momentos Ustedes saben Que ese es de mis tonos Seguimos por acá Este también es Otro labial mate Que es de Colourpop Y este color Sí siento que Lo tengo demasiado Así que este Sí lo va a pasar A donar Por acá Está este Color Y es mate También de Colourpop Este lo va a pasar A donar Porque yo con solo ver El color sé Que no es de mis tonos Y aparte Está nuevo Solamente la acabo de abrir Y sé que está nuevo Porque miren Esto se ve limpiecito Así que este lo va a pasar A donar Tengo por acá Este otro lip cream De Revlon Este sí lo va a pasar A donar Ya que está nuevecito Lo más probable Es que tenga ya Tonalidades como esta Tengo por acá Este labial Que es de Kylie Y este es un brillito Estos tipos de brillos Me encantan Son idénticos A los de Colourpop Porque por supuesto La fábrica es la misma Donde hacen Kylie Hacen Colourpop Entonces este lo voy a estar dejando Porque me gustan los brillos Que sean así De pigmentados Tenemos por acá Otro brillo Si no me equivoco Y este es rojo Este lo voy a dejar Porque no creo tener Un lip gloss Que sea rojo Así que este lo va a estar dejando También Entonces coloco por acá Todos estos labiales De Pixi Para ver cuáles vamos a dejar Y cuáles no Por lo menos Ustedes pueden ver Que aquí tengo Demasiados labiales Nude Pero demasiados Chicos Y es más Creo que también tengo Unos que están Repetidos Si no me equivoco Así que eso Lo vamos a estar viendo Ahorita Déjenme verlo Rapidito Por lo menos Estos dos Son iguales Las tonalidades Dejen ver Si es que uno Está más nuevo Si este Por lo menos Está nuevo Y este A ver Este está usado Entonces yo me voy a quedar Con este A ver Dejen verlo primero El color Se parece mucho Al de Colourpop Como pueden ver Ustedes ahí Y este también Es mate Así que voy a pasar A donar Los dos labiales Estos así Rosaditos No me encantan Casi nunca me gustan Los que tienen Subtono Rosado No sé No son De mis favoritos Prefiero que Que sean más neutros Entonces Estos dos O por lo menos Este que es más oscurito Que fue este que colocamos Lo voy a estar dejando Pero este Si lo voy a estar donando Vamos a seguir Por con este Que está aquí Estos son los tonos Que a mí me gustan ¿Ven? Este sí me gusta Así que este Lo voy a estar dejando También Por los momentos Porque todavía Tenemos que ir Por estos otros Vamos a ver Este otro Y ustedes también saben Que yo amo Los tonos Nudes Por mí yo me quedo Con todos A ver ¿Ven? Miren Este También me gusta Este también me gusta Y como pueden ver Se parece mucho Al lip gloss De Kylie Jenner Por los momentos También vamos a dejarlo A un lado Hasta ver otro labial Pero este como es mate Pues me gusta Seguimos por acá Con este otro Que pareciera Que fuese este A ver Ven Coloco este aquí Ok Este se parece a este Pero este tiene Un subtono Rosita Este lo voy a pasar A donar Porque me gustan Como les digo Más Los que tienen Subtonos más fríos Estos tonos Así en definitivo No son tonos Que yo utilizaría Así que no Ni siquiera le voy a hacer El swatch Y miren Están hasta nuevos Por esa misma razón De que No son de mis tonos Así que este Lo voy a pasar A donar Al igual que este Ustedes pueden ver Es un rojo Naranja Entonces no son De mis favoritos Y también están nuevos Así que este también Lo voy a pasar a donar Este rojito Que está aquí También está nuevo Pero este sí Es de los rojos Que me gusta Así que este Lo voy a estar dejando Y bueno Tenemos este otro Vino tinto Que este también Lo voy a estar dejando Por ahora A lo mejor Tengo otro labial mate Que sea así Vino tinto Tengo por acá Este labial mate De Colourpop Y este se ve Algo así Este labial Lo voy a pasar a donar Porque No son mucho De mis favoritos Así que este Va para donación Tengo por acá Estos No me acuerdo Si son Colossus Ok Son satinados Y son de The Bomb Pero no recuerdo Mucho la textura Así que Déjenme ver Cómo se ve esto Creo que la mayoría Son tonos Como muy rosaditos A ver Es como un brillito Con mucho pigmento Esto como que Los voy a dejar Pero déjenme ver Los colores primero Que este también Me gusta Y los quiero dejar Porque Si tengo unos glosses Que son parecidos Voy a estar donando Los glosses Que son parecidos Y estos Los voy a estar dejando Porque me gusta Tiene mucho pigmento Y ustedes saben Que ahorita estoy amando Los glosses Con mucho pigmento Miren que bello Ese tono Como los tengo Miren aquí regados No sé ni siquiera Lo que tengo Dios mío Prácticamente no he utilizado Ninguno de estos labiales Miren que lindo Está ese tono También A ver este otro Ok Ese también está bonito Casi si no tiene Como pigmento Este lo voy a estar dejando Porque ustedes pueden notar Prácticamente donado Los tonos que son así Porque no me encantan Pero debería Aunque sea tener uno Así que lo voy a dejar Por los momentos Y tengo este Que me supongo Que debe ser rojito Sí Es como un color Como No sé Ladrillo Así que por los momentos Voy a dejar estos glosses Seguimos por acá Ven y saco estos De Huda Beauty Que ustedes creen Que desde que ellos Me los han mandado Yo he utilizado Algunos De esto La verdad es que No Ni siquiera Me acordaba chicos Que tenía Todos estos labiales De Huda Beauty Oh my god Miren Tengo muchos tonos Neutros Y ustedes saben Que los tonos neutros Son de mis favoritos Este tono Me encanta Me encantan Los tonos Que son así Y estos también son Labiales que son mates Tengo por acá Este otro Miren Este también Me fascina Estoy demasiado Enamorada De labiales Que son así Que son así Super nude Que pareciera Que estuvieses enferma No sé Me encantan Y bueno Ahorita están También muy de moda Pero ustedes pueden ver Por lo menos estos tonos De los que le hemos hecho swatch No he visto Muchos que sean así Dejen ver este otro Miren este cafecito Uno así No hemos visto Todos son como Diferentes Están súper bellos Este también me encanta Debería sacarlo Para empezar a utilizarlo Pero cuando ya arregle Todo esto Ahí voy a saber Lo que tengo Entonces Iba a ser mejor Y voy a ver Por lo menos Los tonos que voy a utilizar Por lo menos este Si les puedo decir Que lo tengo En muchos otros labiales Así que este Si lo voy a pasar A donar Tengo por acá Este otro Y este es Oh Pensé por alguna razón Que era rojo Y lo iba a donar Pero miren Este es así Rosadito Por los momentos Ese rosadito Si lo voy a dejar Por los momentos Como les digo No soy tan fan Pero tampoco me puedo Deshacer De todos los tonos Que son así Y aquí está Este rojito Miren que bellos Con su tono naranja Así que Este que está aquí Rojo Lo va a estar donando Y me voy a quedar Con este Y bueno Estos son como Más topper Como glosses Vamos a ver Los que ni siquiera Me acuerdo de ellos Ven miren Estos son como Más glosses Como topper No me gusta mucho La textura En el momento Que lo coloqué Están como un poquito Pesados Este se parece mucho Al de Kylie El que estuve donando Es igualito Al de Kylie El que estuve donando Este lo voy a dejar Este rosadito Que le hicimos el swatch Creo que no Creo que Por lo momento Lo voy a dejar Porque el color Está lindo Ese también Está bellísimo Estuve colocando Los de Morphe Por acá A ver nuevamente Este de Kylie A ver Ok Bueno no se parecen Son diferentes Pero este es de Morphe Entonces lo voy a pasar A donar Y este también Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este Y no sé por qué Tengo este color Aquí Ustedes saben que Al verlo así No es de mis favoritos Y está nuevecito Ni siquiera Se ha utilizado Así que este Lo voy a pasar a donar Y este también Lo voy a pasar a donar Porque es prácticamente El mismo color Tengo por acá Este de Revlon Como pueden ver También es una tonalidad Rojita Así que este también Lo va a estar pasando A donar Y está nuevo Este labial Es un labial mate De Revlon Y este tipo De labial Es diferente Es como en crema No sé Es raro Pero es mate Y son bien duraderos Tengo por acá Este otro labial Y este también Es metálico Y también Está nuevo Así que este también Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Este corrector Que era uno De mis favoritos Pero es bien reseco Este lo voy a estar dejando Porque lo sigo utilizando Por lo menos Para limpiarme las cejas Para utilizarlo Como primer de ojos Así que este lo voy a estar dejando Más rojitos Por acá De Revlon Como ya tenemos rojos Voy a pasar a donar este Tengo por acá Este labial De Morphe Este es un labial Mate Y al ver el tono Así Sé que ya lo tenemos Así que lo voy a pasar a donar Este por supuesto De Rimmel London No lo puedo donar Son uno de mis favoritos Es como el moradito Que les estuve haciendo El swatch Yo quiero que ustedes vean este Miren Este es naranja Pero oh my god Es tan pigmentado Que es demasiado lindo Para jugar con él Así que se va para arriba Esta tonalidad De Wet n Wild No sé por qué lo dejé Creo que más que todo Porque ya le había hecho el swatch Pero miren No me encanta Así que este lo voy a estar donando Tenemos por acá Estos labiales Y estos son mates Ya tengo demasiado Labiales mates Creo que estos Lo voy a estar donando Y por acá Como pueden ver Tengo Estas cuchuturas Que son labiales Minis Y son de The Balm Pero estos son Que a ver Glosses Los glosses Si no me los voy a estar quedando Ustedes saben que Los glosses No me funcionan a mí Ven Estos son glosses Glosses Entonces los glosses Si los voy a estar donando Están demasiado cute Miren que cosita más bella Y estos A ver Este lip gloss Este como que si tiene color Oh wow Este si tiene color Pero este se lo voy a dar A mi mamá Para que ya lo care con ella Estos creo que son Como estos que están aquí Pero son mini Ay que cosa más cute Me gusta para cargarlo conmigo En la cartera Porque a veces se me olvida Totalmente Colocarme labial Este como que se lo voy a dar A mi mamá Porque no me encanta Pero esto si me gusta Dejar estos Porque ese se me olvida Colocarme labial Entonces tener esto En tu carterita Y lo que me gusta Es que es de rosca Porque a veces Los otros Los que son los bullets Se pueden abrir Se pueden abrir Entonces puedo causar un desastre Voy a quedar con solamente Estos tres Oh my god Miren que bello Está este Y voy a colocar este Ahorita mismo En mi cartera Y bueno chicos Ya terminamos Esta gavetita Y bueno chicos Que les pareció Este episodio De depuración Como pudieron ver Si tengo muchísimos labiales La verdad Esa gavetita Fue de infarto En el momento Que lo vi Pero ya poco a poco Estamos Puedes decirles Casi terminando Con esto De depuración Porque en la gaveta Que tengo Más allá Casi esas gavetas No tienen muchas cosas Entonces ya Casi estamos Terminando Que la verdad Me tiene un poquito triste Pero muchísimas gracias Por ver este tipo de videos Como siempre les digo Los espero por acá La próxima semana O la semana de arriba Porque dependiendo De las cosas Que vayan saliendo O cosas que las marcas Me vayan enviando Es que Atraso Los videos De depurando Porque por supuesto Me gusta más Subirles videos De productos Que están saliendo Y subírselos ya Así que disculpen La semana pasada No hubo depurando Por esa razón Que salió En la colección De Sailor Moon Salió la de Jacqueline Hills Entonces estuve echando Este a un lado Así que los espero La próxima semana Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olvidéis A seguirme a mí En mi canal de vlogs Que sé chicos Lo tengo un poquito Abandonado Pero era porque Mi hermano estaba aquí Estaba un poquito ocupada Pero ya me voy a poner Las pilas Así que aquí les dejo Mi canal de vlogs Y no solo nos estamos viendo En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!